En 1962, el increíble Hulk apareció por primera vez en las historietas creadas por la editorial Marvel. Y desde entonces, este abominable hombre verde no ha dejado de ser reproducido en dibujos animados, series de televisión, revistas y hasta fue llevado a la pantalla grande en 2003. Pero fue un total fracaso. Sin embargo, esto promete cambiar el 13 de junio, cuando se estrene El Increíble Hulk, la cinta que trae a Edward Norton en el papel del atormentado Bruce Banner, el científico cuya ira lo transforma en este monstruo verde. Es un poco un honor y también un poco gracioso y excitante. Es decir, tomas la opción de hacer algo así y no puedes dejar ese sentimiento como... como de querer correr y contarle a tus amigos. En la película, Bruce Banner vivirá entre las sombras buscando en todo el planeta un antídoto. A su vez, un nuevo enemigo amenaza Nueva York, The Abomination, una bestia en el turno cuyos poderes son similares a los de Hulk. Es entonces que el científico deberá tomar una gran decisión. Aceptar una vida tranquila como Bruce Banner y dejar a Nueva York a su suerte o convertirse en la criatura verde para siempre. Junto a Norton, también está Liv Tyler, quien interpretará a Betty Ross, la eterna enamorada de Bruce Banner. Yo era una gran fan de la serie de televisión cuando era una mujer. Fanática de la serie de televisión. Cuando era pequeña la veía con mi madre todo el tiempo. Así que estoy demasiado feliz de ser parte de esto. Y estoy muy interesada en esta historia de amor que estas dos personas comparten y que ella ve en algo en Bruce que nadie más lo hace y que básicamente en esta historia estamos buscando una cura para él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!